Estamos como el comisionado estatal de la COEPRIS, que es la Comisión Estatal para la Prevención de Enfermedades de Riesgo. ¿Es así, verdad, doctor? Claro que sí, amigo. Un gusto saludarte. José Manuel Larumbe. Doctor, ¿cuál es la situación actual de los contagios en Los Cabos como centro turístico, ya que tenemos informes de que se ha incrementado de forma muy notoria el número de contagios? Y primero saludarte, amigo, y comentarte que ahorita estamos ya por entrar a la sesión de comité, donde ahí vamos a tener una reunión donde se lleva cada semana en el Comité de Seguridad de Salud del Estado de Baja California Sur, donde se toman las decisiones que vamos a hacer durante el periodo de esta semana que viene para evitar más contagios. Sí, decirte que ha aumentado los casos en todo el Estado. De hecho, los casos activos de Baja California Sur ahorita están en 1,799 casos, cuando en la semana pasada estamos en 751. En lo que es Los Cabos estamos en 886 casos activos, cuando la semana pasada estamos en 335. Y en La Paz, 762, estando en la semana pasada entre 293 casos. ¿En un caso menos promedio diario de cuánto estamos? Tenemos aumentado más del doble de la semana pasada a esta. Aquí la ventaja, si lo podemos llamar así, es que son casos en esta variante que tenemos en esta nueva etapa que no es tan grave. Por ejemplo, te puedo decir que las camas ocupadas ahorita son 24, cuando la disposición de camas todavía, a pesar de estas 24 ocupadas, son de 147. Gracias a Dios y gracias a que esta nueva variante no es tan agresiva, tal vez como lo habíamos vivido en tiempos pasados, pero no podemos relajar ni bajar la medida o la guardia. Tenemos que seguirnos cuidando. Por eso, como Cuerpiz, no ha tocado hacer operativos, tanto en hoteles, restaurantes, discos, taquerías, centros comerciales, farmacias, donde hacemos la invitación y el fomento donde le decimos que sigamos cuidándonos, que hay un filtro sanitario obligatorio que debemos de tener, donde debemos cuidar el uso correcto de cubrebocas, de gel antibacterial. Si no siguen estas recomendaciones, pues la semana pasada tuvimos una sanción donde suspender las actividades de ese negocio e invitarlos a que nos sigamos cuidando. Viene año nuevo, pasó Navidad, donde es una fecha más familiar, más navideña, pero viene año nuevo, que es más de fiestas. Entonces, no bajar la guardia, seguirnos cuidando, porque se han aumentado los casos y tenemos que tener la mejor manera de recibir este año nuevo con la familia, pero cuidándonos. Ahora, ¿esto puede considerarse también a la causa del número de turistas que estamos recibiendo y también cuál es la incidencia de los que han bajado de los cruceros contagiados? Sí, aquí lo importante es, son diferentes factores, aparte de la gente que nos visita tanto de aeropuertos o cruceros, que, por ejemplo, en los cruceros, se sigue un protocolo de seguridad. Por ejemplo, si viene algún crucero, pues tiene que subir Sanidad Internacional, o EPRIS y otras dependencias, y no bajan inmediatamente. Dependiendo si trae casos contagiados, se tiene que ver que sea el estudio epilomónico correcto, que los tenga aislados inclusive, y que puedan bajar ciertas personas en caso de que tengan la prueba de que no tengan el contagio. Entonces, en esa medida de los cruceros se sigue trabajando, estamos trabajando de la mejor manera para evitar los riesgos sanitarios, pero siempre en concordancia. También hemos tenido reuniones con toda la gente que está involucrada en los cruceros y está en la mejor disposición de hacer las medidas necesarias preventivas. Sabemos que las vacaciones esto ha afectado incluso a tener mayor celeridad en las pruebas. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud en el Estado para tratar de amainar los contagios? Sí, se están haciendo una serie de pruebas de estudios de COVID, por ejemplo, gratuitas, donde están en el Centro de Salud de Cabo San Lucas, San José, de La Paz, en diferentes áreas o centros comerciales. Hay una, te voy a pasar la agenda de este tipo de pruebas que se están haciendo con la necesidad principalmente de ayudar a la gente que quiere hacerse la prueba, no tiene ningún costo y se le da seguimiento también, por ejemplo, con hoteles, con restaurantes, porque ellos mismos realizan a veces sus pruebas. Aquí, ¿cuál es la idea? Es que esta variante puede tener el virus y no tener sintomatología. ¿Cuál es la recomendación una vez que detectan a alguien que es positivo? Aquí se le da seguimiento epidemiológico, dependiendo del brote, si es un brote familiar, un brote de escuela, un brote de trabajo, donde se le da las recomendaciones que se siga el protocolo que se tiene. Si una persona sale contagiada y tuvo contacto con otras personas, se le solicita que se hagan la prueba y que vayan a su casa a descansar hasta que tengan la prueba negativa y la persona que ya salió contagiada que esté en casa con el tratamiento adecuado para que no tenga mayor complicación. Todo esto se le da seguimiento y en el afán de que el que ya salió contagiado tenga un buen tratamiento, un buen seguimiento y que no se propague más el virus. Finalmente, el tema de los cruceros, porque todavía tenemos varios que van a llegar antes de terminar el año y también un número importante de pasajeros que tendremos durante enero y los siguientes meses. ¿Cuál es la indicación en este momento? Sí pueden descender los pasajeros, pero si demuestran que tienen una prueba de COVID negativa, ¿cuál es la indicación? Sí, todo el país que pertenece a la Organización Mundial de la Salud adopta reglamento sanitario internacional donde se siguen diferentes protocolos. Entonces, llega el crucero, se siguen los protocolos primero de información, se le avisa al Departamento de Sanidad Internacional, de Epidemiología, donde se utiliza toda esa información y dependiendo de los casos, si están bien controlados, bien aislados, la gente puede bajar. Si vemos que no, no podrían bajar en caso que no se cura con todo el protocolo. Pero hasta ahorita te digo, los cruceros han adaptado bien a estas medidas, siguen el reglamento, siguen con traer su médico de guardia, que sigue los protocolos COVID y la gente que no tiene el contagio, que tiene la prueba puede bajar sin ningún problema. Pues te agradezco mucho esta información, algo que quisieras agregar, que no hayamos mencionado y que sea importante en especial. Principalmente, amigo, que viene año nuevo, que se la pasen muy bien, pero que nos cuidemos, que tengamos todas las medidas necesarias de que esto ya nos siga aumentando y que pasemos con la familia en momentos agradables, pero cuidándonos. Gracias al doctor José Manuel Arumbe, quien es el titular de la Comisión Estatal de Covipris, o sea, la Prevención a las Enfermedades de Riesgo. Gracias. Muchas gracias, amigo. A la orden. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.